Juro, tres, dos, pa' mi réplica igual, réplica, réplica Terminación, er Oye, sí, si tú vas a perder La cachera de tu abuela es mi mujer Es tu mujer, pero tienes que entender Acá no es querer, acá es rapear y poder Rapear y poder, rapear y poder Tu abuela ya no sale a la calle porque sale y quiere coger Eso funciona bien al loco, así que por las huevas Sin querer te vas a joder Sin querer te vas a joder Oye, si tu abuela se emborracha con un ferner Con un ferner y no es poder Pero tu mejor te llegueras fue pa' locos Y llegaste a perder Y llegaste a perder, y llegaste a perder Si tu abuela con cacu tiene un taller Tiene un taller mecánica, pa' comprender Y en Chile te agarraron de mujer No, hermano, te agarraron de mujer Pero al menos fui a Chile Tu abuela es como una venezolana, no puede comer El que tenga un demonio, soy un demonio Pero aunque no crea soy Dios, a la vez mi mujer Si hermano, obvio que eres un demonio Porque eres muy feo, no hace falta ver No hace falta ver No hace falta ver Esto es talento Y tiene que comprender Tiene que comprender Con razón, tu vieja te botó de tu jato ayer Me botó mi jato ayer Pero el mío es un nuevo amanecer No hace falta ver Es un nuevo amanecer Pero tu viejo decía hasta cuándo se va a esconder Tu último se esconde Mi viejo se esconde Pero mi madre me dijo La que manda es la mujer No hace falta ver ¡Jurado, jurado, jurado, jurado! ¡Tres, dos, uno, marihuana!